¿Cuándo rompió la señora Keiko Fujimori con el fujimorismo? ¿Cuándo rompió mientras el fujimorismo estuvo en el poder? ¿Cuándo rompió con él? ¿Cuándo dijo basta, me voy, no quiero saber nada de esto? ¿Cuándo? Recibía dinero efectivo, en efectivo, de Vladimir Montesinos y recibía las tarjetas de crédito con las que pagaba muchos de sus gastos en Boston. No me digas, ¿quién se lo daba? No se lo daba Alberto Fujimori, se lo daba Montesinos. A mí me parece indigno que Keiko Fujimori esté primera, y cómodamente primera, galopantemente primera, si consideramos que ella es heredera neta y jamás desmentida de la década más infame que padeció el Perú. O sea, ¿cómo se puede premiar a alguien que sigue manteniendo a Vicente Silva Checa, el hombre que hizo la transacción de cable canal de noticias, como su vocero más importante? El fujimorismo sigue llamándose fujimorismo por algo, porque es intrínsecamente la creación de Alberto Fujimori, que además ha dado muestras clarísimas de querer seguir participando de un modo protagónico. El fujimorismo no puede cambiar de esencia. O sea, Bela Lugosi no puede contarle cuentos infantiles a los niños. Bela Lugosi sigue siendo Bela Lugosi. El fujimorismo es piraña. O sea, jamás será ni trucha, ni bonito, ni nada. Es piraña y punto. Ese es su ADN, esa es su estructura y eso no puede cambiar en absoluto. Democracia autoritaria y de derechas. ¿En qué puede cambiar la democracia autoritaria y de derechas? Dime cómo se puede maquillar. Sacas a Marta Chávez y mantienes a Silva Checa. Sacas a Cuculiza, pero tienes al exministro Klimper, que es el hombre que quería avaliar huelguistas. Él mismo, con su pistola. Al final, la señora se maquilla. La vieja señora fujimorista va donde Morillas, se hacen tres operaciones, y luego va donde Elena Rubinstein y se decora la cara. Pero sigue siendo la misma señora que piensa que las instituciones no valen, que la separación de poderes puede barrerse en cualquier momento de emergencia y que la democracia sin autoritarismo es una democracia liberal de tontos. No me extrañaría que en un gobierno de Keiko Fujimori empezaran a suceder cosas que obligaran a la opinión pública o indujeran a la opinión pública a solicitar un Estado más fuerte y más autoritario y una violencia mejor administrada y una coerción mucho mayor para salir de la crisis, para salir de la emergencia. No me extrañaría que empezaran a suceder cosas desde vírgenes que lloran hasta atentados que nos pusieran otra vez en la necesidad de un ejecutivo poderoso, centralizado y poderes debilitados por todos lados. Porque es el libreto de todos los autoritarismos. El fujimorismo sin autoritarismo, ¿qué es? ¿Qué discurso tiene? ¿Qué aporte filosófico, programático, ideológico tiene? ¿Cuál es su aporte? Dime tú. Ojo, y esto que no estoy añadiendo, el asunto de la corrupción, el asunto de la corrupción que no tengo dudas, no tengo dudas que regresará porque Keiko no tiene autoridad moral alguna como Barbarara. Hay una gran avidez de un sector empresarial deseoso de que se supriman los SNIPS y todo lo que ellos llaman tramitología para acceder de una manera brutal a las obras públicas. Y la vía para ellos es Keiko. Y Keiko es una maravilla. Keiko es una autopista hacia esas facilidades. No te olvides lo que hizo Fujimori. O sea, Fujimori destruyó el derecho laboral, barrió con los sindicatos, eliminó la CGTB. Quizás sea lo que el Perú se merezca, una reincidencia del fujimorismo. Ya veremos a los que se lamenten después. Pero por lo menos tenemos que dejar constancia de nuestra advertencia. El fujimorismo no ha cambiado. Montesinos está preso y Fujimori está preso. Pero sus ideas no están en Barbadillo ni en el centro naval. Están en la cabeza de Keiko Fujimori.